Luis Arraes, el destacado infielder venezolano de los padres de San Diego, ha recuperado el liderato de bateo en la Liga Nacional tras una impresionante actuación ofensiva contra los Cardenales de San Luis el miércoles pasado. Esta hazaña no solo resalta su habilidad y consistencia en el plato, sino que también mantiene viva su esperanza de obtener su tercer título de bateo o Champion Bat en apenas seis años de carrera en la Major League Baseball MLB. Arraes, apodado la regadera por su capacidad para regar la bola por todo el campo, ha demostrado ser uno de los bateadores más confiables y constantes en la MLB. A sus 27 años ya ha ganado dos títulos de bateo consecutivos, el primero con los mellizos de Minnesota en 2022 y el segundo con los Marlins de Miami en 2023. Con estos logros, Arraes se convirtió en el primer bateador en la historia de las grandes ligas en ganar el título de bateo en ambas ligas, la americana y la nacional, en temporadas consecutivas. La temporada actual ha sido un nuevo desafío para Arraes, quien a pesar de la presión ha mantenido su enfoque y ha continuado produciendo en el plato. En el penúltimo juego de la serie de cuatro partidos contra los Cardenales de San Luis, Arraes bateó de 5 a 4, una actuación que le permitió recuperar el liderato de bateo en la Liga Nacional con un promedio de 310. Esta cifra lo coloca ligeramente por delante del bateador designado de los Bravos de Atlanta, Marcelo Zuna, quien tiene un promedio de 309. Trea Turner, el parador en corto de los Phillies de Filadelfia, también se encuentra en la competencia con un promedio de 305, lo que hace de esta carrera por el título de bateo una de las más emocionantes en años recientes. Arraes es conocido por su extraordinaria habilidad para conectar hits, su disciplina en el plato y su capacidad para poner la bola en juego con regularidad. En seis temporadas en la Gran Carpa, ha mantenido una línea ofensiva de por vida de 322, 372, 418, un promedio de bateo que lo sitúa entre los mejores de la liga. Además, ha demostrado que no es solo un bateador de contacto, sino que también puede generar poder ocasional, con 28 honrones y 239 carreras impulsadas en su carrera. Su capacidad para mantenerse en la cima del promedio de bateo en una liga tan competitiva, es un testimonio de su talento y dedicación. En una era dominada por el poder y los honrones, Arraes representa un perfil de bateador diferente, uno que valora el contacto y la consistencia por encima de la fuerza bruta. Este enfoque le ha permitido sobresalir y convertirse en uno de los jugadores más respetados en el béisbol actual. Si Luis Arraes logra capturar su tercer título de bateo este año, consolidará aún más su estatus como uno de los mejores bateadores puros de su generación. A pesar de la presión y la competencia feroz, ha demostrado una y otra vez que puede adaptarse y prosperar en cualquier situación.